hola hola hermosuras como están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen cheque en la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más desagrado y de igual manera los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que suba un videíto nuevo y pues en esta ocasión hermosuras les traigo lo que viene siendo una breve reseña de este aceite con extracto de ruda que pertenece al catálogo de arabella es una presentación mega pequeñita de 30 mililitros y también les recuerdo que no lo hago con el fin de promocionar el producto ya que arabella no me está pagando solamente es entretenimiento y darles a conocer tanto los productos que me han agradado como también les cuento si me han decepcionado por ahí en la cajita de información les estaré dejando el link de algunos vídeos referentes pues a este tema y este es aceitito la verdad es que ya tiene un buen rato que salió de hecho han cambiado sus presentaciones viene en esta botellita de plástico mega pequeñita en esta ocasión esta que les muestro viene en un tono como chocolate en un color café trae su tapita plástica y pues no trae atomizador ni trae así el dispensador simplemente se abre y por aquí pues está el aceite tal cual pues es un aceitito tiene un ligero aroma realmente no huele a lo que es la hierbita de la ruda es un poquito más discreto y pues es una manera fácil de acceder a este aceite sin tenerlo que estar haciendo casero pero realmente es un aceite que bien vale la pena adquirirlo hermosuras tiene como beneficios tanto en la aromaterapia como ahora sí que en cuanto a lo que es los aceititos que los absorbe la piel tiene esos agentes o digamos los beneficios antidepresivos también es un antirreumático por lo mismo ayuda a calmar las molestias los dolores tanto sea de cabeza de oídos también quizás de las rodillas de las muñecas este aceitito es muy fácil de usar simplemente pues vamos a tomar con nuestra yemita de los dedos así un poquito y lo vamos a aplicar en las sienes detrás de los oídos o también en el óvulo del oído o también en el cuello o la zona a que deseemos hacer un masaje también puede ser un masaje en la espalda con muy poquita cantidad o también si por ejemplo traigo aquí molestias que de repente también no sé si les ha pasado pero a mí comúnmente me salen esos mentados flojos que pues al estar exprimiendo ropa con agua fría me se me entra un dolorcito en esta parte de aquí que ya para agarrar cualquier cosa me duele el nervio bastante y pues este aceitito también ayuda a calmar y también cuando tenemos una cefalia un dolor de cabeza muy intenso pero no queremos consumir un analgésico este les va a ayudar bastante su precio regular anda entre 50 a 60 pesos y bien vale la pena la verdad es que dura bastante si es un molestito porque pues es un aceite si se va a sentir la sensación obviamente aceitosa pero pues después podemos retirarlo este con un agua tibia y no hay problema podemos mojar ahora sí que la parte en la que nos hayamos puesto el aceite ya después comúnmente se puede utilizar en la noche para este no tener esas molestias de del aceite no más que nada si es en lo que son los brazos pero podemos utilizarlo a la hora que sea siempre y cuando como les menciono pues no sea un problema eso del aceitito porque pues si no se absorbe así súper rapidísimo si tarda un poquito pero es una buena manera digamos natural de poder este aliviar algunos síntomas entre ellos una jaqueca un dolor de oídos o cuando andamos así como medios de pres con las pilas bien bajas pues también esto nos va a ayudar bastante y pues esto sería todo hermosuras espero que les haya gustado comentenme si ustedes lo conocen si lo han utilizado o de qué manera utilizan esta hierbita que es la ruda y pues nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye